¡Ah! ¡Deberíamos irnos! ¡Vamos por el acuario en el suelo! ¿Volvio? ¿Qué haremos? ¡No lo sé! ¿No lo sabes? ¡No te detengas! ¡Corre! ¿A dónde? ¡Haz escalera! ¡Afuera! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡La boquera de nuestro camino! ¡Auta! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Pirale la lanzada! ¡Puaj! ¡Puaj! ¡Faltar! ¡Gracias! ¡Hasta hacerlos colapsar! Debes aprender a calmar tu mente. Quizá descubrí que soy mejor en el caos. ¿Qué más descubriste? Que nos va mejor si confiamos mutuamente. ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Es hora de escuchar. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Esto es un lanza! ¡Seguro tiene puntos débiles! ¡Lo tienes! ¡Tiene la lanza, la pierna! ¡Tiene la lanza, la pierna! ¡Tiene la lanza, la pierna! ¡Ya ríndete! ¡Espierta! ¡Ah! ¡No! ¡Saltete abajo! ¡No! ¡Te levanto! ¡Ah! ¡Puedo verlo! ¿Cómo es que aún regresa? ¡Esa es su naturaleza! ¡Tenemos que cambiar eso! ¡Rápido! Es como... ¡Tiene que subir un alma que más! ¡Espera! ¡Creo que puedo detenerlo! ¡Como! ¡Necesito que me ayudes a subirme a su lomo! ¿Qué? ¡Confía en mí! ¡Por favor! ¡Comenzame! Lo haremos a tu manera ¡Alsa el escudo! ¡Apártate mucho en su cuello! ¿Lo ves? ¿Cuánto tiempo más puede seguir? ¡Mirale la lanza a la pierna! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Están atendidos tras ellos! ¡Ahora! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Lo siento! ¡Negio! ¿Qué sucedió? ¡Debemos encontrarlo! ¡Vamos! Bueno, supongo que vino por aquí Encontremos otra manera de subir ¿Qué hiciste? Aunque en ese momento no lo noté El hechizo que hice en la casa cuando murió Fenrir Transpidió su alma a mi cuchillo por accidente Las armas son poderosas Así que pensé que la de Fenrir podría Cambiar su naturaleza Sí Veamos si así fue Cuando te encontré en Midgard Antes de que Freya atacara Dijiste que necesitabas protegerme ¿Por qué? Vi una profecía Estabas En mis brazos Yo también la vi En Jotunheim Tú Por eso me sometiste a un entrenamiento tan duro Un día Tendrás que sobrevivir Sin mí Eso no sucederá No lo permitiré Nunca Todos los viajes tienen un final No el nuestro No así ¿Estás bien? Lamento haberte lastimado Ya terminó Te lo prometo ¿Fen? ¿Eres tú? ¿Fen? 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 Yo también te extrañé No sabía si eso iba a funcionar ¿Fen? 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 ¡Auca! Genial, está abierta ¿Podríamos usar los sellos para congelar ese engranaje de ahí arriba? Padre, si no puedes confiar en las encargadas del destino, ¿por qué le importa lo que digan? Cuando se trata de tu vida, no puedo asumir riesgos Estas runas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!